Abra ya Abra ya Abra ya Abra 7 de la noche desde el Parque Bicentenario en San Isidro, en el límite de este distrito, Colombia de Flores. Al frente está el Estadio Niño Mero de Manuel Bonilla, 7 de la noche ya, cuando ya prácticamente el atardecer ya ha culminado, ya solo queda algo pequeño de atardecer.